Hola amigos, hay cambios en la convocatoria de la Vinotinto, el delantero Enrique Peña Sauner se suma al llamado de la selección para la fecha FIFA de marzo contra Italia y Guatemala por amistosos en Estados Unidos. Sauner que no está presente en la lista para estos partidos, pero de última hora se suma. Sauner que vive un gran momento con el RodaJC en la segunda división de Países Bajos, marcando 11 goles en la temporada. ¿Qué les parece su primer llamado con Venezuela? Su opinión en los comentarios. En Brasil, el entrenador del gremio Renato Fortaluppi confirmó que esperan que Sokelo esté listo y recuperado de su lesión en la finalización del campeonato gaucho, que es a finales de este mes. El objetivo es tener a Soteldo de vuelta en el campeonato gaucho, estamos cuidando a nuestro gigante, él ha estado entrenando, cada día que pasa ha mejorado, esperamos que si llegamos a semifinales y final, él esté ahí para ayudarnos. Expreso su técnico, así que es casi un hecho que Soteldo regresará a las canchas a finales de este mes, en la finalización del campeonato gaucho y en el comienzo de la copa libertadores y del brasileiro. Soteldo que no está convocado con la Vinotinto para la fecha FIFA. En actividad, en la liga ecuatoriana Rafael Romo jugó todo el partido, con la Universidad Católica que ganó por un 0-1 a libertad. Son tres partidos seguidos para Romo sin recibir gol. En la CONCA Champions, Salomón Rondón marcó hat-trick para darle el pase a los cuartos de final al Pachuca, marcó al 7 de penal, al 51 marcó este golazo y al 53 selló su triplete. Al 63 dio esta asistencia, en la goleada por un 6-0 al Filadelfi Unión de José Brujo Martínez que fue titular y Jesús Bueno que fue suplente. Segundo venezolano en la historia que marca triplete en la CONCA Champions, luego de Juan Arango en 2002, también con los Tuzos. Ya son 10 goles en 13 partidos en la temporada para Salo con el Pachuca. En Colombia, el mediocampista Óscar Hernández sufre una lesión de aductor de cadera, estará sin jugar por una semana. En Rusia, con apenas pocos partidos, empieza a destacar el central Diego Luna. Fue el jugador más rápido de la jornada de la Liga Rusa. Alcanza una velocidad de 33.56 km por hora con su club, el Báltica Kaliningrado. Ya se hizo oficial. El delantero Luifer Hernández es nuevo jugador del Policia Sitomir, de la primera división de Ucrania. Llega por 1.2 millones de euros del Puerto Cabello, donde fue el goleador del fútbol venezolano. Firma hasta 2028 con su nuevo club. En la Liga Fútbol, el Metropolitano ganó 1-2 ante el Deportivo La Guaira. Marcaron Jason Martínez al 9 y Jan Fuentes al 15. Desconto para el Naranja Rafael Arace de penal al 70. Metro terminó el partido con 9 jugadores, por la expulsión de Arvin Zorrilla al 27 y de Carlos Díaz al 90 más 10. La Guaira terminó el partido con 10 jugadores, por la expulsión de Romeli Barra al 90 más 4. En la tabla, Puerto Cabello es líder con 14 puntos, segundo UCB con 12, Metropolitanos tercero con 10 y en el cuarto lugar Deportivo Táchira y Caracas con 9 puntos. Entre los goleadores hay un triple empate, Juan Camilo Zapata, Tomás Rodríguez y Rafael Arace suman 4 goles. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.